Que bueno, quisimos grabar a este tono, negro, porque desarrollar un estilo de programa diferente implica hacer cosas diferentes, para obtener resultados diferentes y tener personas diferentes, con temas diferentes. Hoy tenemos un tema que se aborda, ha sido abordado pocas veces, pero muchas veces personas han sido abordadas, pero que no tienen la autoridad como para abordarlo. Bueno, tengo en mis manos un libro que se llama Ficción, Realidad, la verdad oculta de abril del año 1965. El título de este libro, Ficción, Realidad, la verdad oculta del año 1965, de abril, tal vez produzca curiosidad en las mentes de algunos lectores. Todo comenzó con dos sueños, en el castillo de Hútbol, construido alrededor del año 1300. Este encantado lugar se encuentra en la República Checa. Bueno, esta obra fue escrita por Ana Floripe Jiménez. Es la primera vez que conversaremos con una mujer PHD. Ella misma nos va a contar PHD en qué, porque aquí hay muchos títulos que la gente lleva y habla de ellos sin saber de qué se trata. Saludos. Bienvenida a este primer podcast de Cananga Visión. Gracias, Darío. Gracias, Cananga, por haberme invitado y poder expresar lo que plasmé en este libro después que mi hijo más pequeño me preguntó cómo se sintieron tú y mi papá. Después de mi padre haber peleado en contra de los americanos en el 1965, en la Revolución de Abril, él fue de los 11 militares que escogió Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era director de la Academia Militar, Batallas de la Carrera, secretamente escogió 11 militares de su confianza para retornar a la Constitución que había sido violada en el 1963. Antes de iniciar ese proceso, que usted nos cuente, ¿cómo llega usted a ser PHD? Porque para mí es un orgullo, un privilegio, conversar con una mujer PHD. Cuéntame. Cuéntame. Pues, muy interesante. Yo, cuando me fui a los Estados Unidos, lo primero que hice fue trabajar para ayudar a mi esposo en una fábrica. Y los dos trabajábamos en la misma fábrica, pero... era tan increíblemente difícil con mis niños pequeños, porque el más pequeño tenía meses, Iván tenía, que era el segundo, tenía unos meses, tenía un año y cuatro meses y el mayor tenía tres años. Yo tenía que levantar esos niños demasiado temprano. Mi mamá me dijo, mira, mándame esos niños, porque es un sacrificio muy grande para ti, para ellos. Entonces, cuando yo decidí que estando sola, se me hacía difícil aprender, ir de noche, trabajaba de día y iba de noche a aprender inglés. Porque siempre he dicho que donde quiera, a Roma que fuere, haga lo que viene. Correcto. Siempre que sea para beneficio propio y de la humanidad. Entonces, ¿cómo tú puedes vivir en un país sin saber inglés? Eso fue lo primero que yo hice. Seguir de noche a la, allá le dicen high school, ¿verdad? De esas escuelas del bachillerato que se le llama aquí. Entonces, después ahí, pues, yo le hablé con una profesora, le dije que yo estaba muy interesada en seguir mis estudios, hacer una equivalencia de la high school, que viene siendo una equivalencia del bachillerato de aquí, pero que allá le dicen high school. Entonces, después que tuve ese, tomé la high school, que la pasé rápidamente, me recomendaron un programa, que se llamaba, o se llama todavía, College Adapted Program, que es un programa para tú prepararte para entrar a la universidad. Ya ellos me ayudaron a obtener el diploma, y me dieron un año para hacerlo, pero yo, gracias a Dios, no lo pude hacer en seis meses. Porque yo no podía perder tiempo. Entonces, después me dieron una beca para entrar a la universidad, porque realmente nosotros no podíamos pagar universidad y todo eso. Entonces, me gané una beca, gracias a Dios, que se llama SIC Program, que es un programa que te paga la universidad, te da trabajo dentro de la universidad, 15 horas semanales, y bueno, me ayudó muchísimo. Pues, ahí terminé los cuatro años, ¿verdad?, de la licenciatura. Yo lo hice entre año y medio. Bueno, de ahí hice las tres maestrías que tengo, como te expliqué, la primera en City College, que fue en educación bilingüe, porque yo trabajaba con los estudiantes bilingües. Luego, después, yo me fui a la Universidad de Colombia, y gracias a Dios que me aceptaron para hacer una segunda maestría en supervisión y administración. Luego, yo coordinaba programas, después que ya había hecho esa segunda maestría, ya no era maestra, ya yo coordinaba, supervisaba, y por eso fue que hice en esa área. Luego, la última maestría que hice fue en consejería y orientación, que es lo que le llaman Guidance Council en inglés, porque a mí me gusta trabajar con los estudiantes como destino de cara a cara y con los familiares. Como psicóloga educativa, no me gustó, y por eso no hice la maestría en psicología educativa, la maestría, digo, porque yo quería trabajar, como te digo, y en psicología educativa, lo que yo iba era a dar muchos test, examen, y no iba a tener ese contacto tan directo con los estudiantes. Luego, después de mi retiro, yo estaba leyendo, ¿verdad?, un periódico, no sé si puedo mencionar el periódico. Claro, por supuesto. El disting diario, que Clara Benedicto, que en un momento voy a la UAS, a estar con ella, que va a recibir un honor por haber trabajado 40 años en la UAS y ser una excelente maestra, ser humano y todo, y voy a acompañarla. Entonces vi un escrito en el disting diario donde ellos decían, yo estaba en el país, que estaban ofreciendo un doctorado en psicología educativa y desarrollo humano en la Universidad de Valencia. Yo había tratado de hacerla en Estados Unidos, pero me costaba más de 250 mil dólares en Ford, a mi university, inclusive a la QMC, pero yo dije, no, yo no me voy a retirar con una deuda así. Y lo dejé, y Dios puso en mi camino ese periódico, y yo bendigo ese momento porque inmediatamente yo la llamé a ella y me dijo, sí, 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 tú estás aceptada, con eso es que yo le expliqué lo que te dije a ti. Pero tendrás que ir a Estados Unidos porque tú todos tus estudios lo hiciste prácticamente allá para convalidar todo y mandarlo a la Haya para que la Haya lo mande al consulado español y se verifiquen todos esos estudios. Entonces, pero sí, claro, tú cualifica para entrar con todos tus grados universitarios. Entonces, ya yo te di un background completo. O sea, diría, pues usé una palabra en inglés que no me gusta, pero quiero decir todo lo anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, ya comencé mi doctorado, éramos 60 estudiantes, pero pudimos graduarnos solamente muy poco. De mi grupo, yo fui la primera, nos graduamos seis. Bueno, porque era muy exigente el programa. Es el grado más alto que hay en el mundo, ¿no? Sí. Después de eso, tú te dedicas a escribir, a investigar, porque PhD significa que tú hiciste un doctorado muy supervisado por científicos y demostraste que tú sabes hacer investigaciones científicas. No dedicas a una tesis y ya. No, no, no. Tú tienes que hacer muchos proyectos, muchas investigaciones y demostrar que tú sabes investigar, pero no a un profesor, a un equipo de científicos. Así es como es en España, porque tu título va a ser firmado y avalado por el rey. La firma del rey de España está primero y después que siguen escribiendo todo el contenido. Entonces, eso es lo que en sí la diferencia, un PhD a un doctorado regular. Muy bien. ¿La procedencia de Florite aquí en República Dominicana? Yo nací en Villa Tapia, pero no se llamaba así, se llamaba Las Aguas. Era un municipio, era un campo que pertenecía a la Vega en esa época. Entonces, ahí yo estuve hasta que tuve 11 años. Entonces, mi papá me internó en el Colegio Inmaculada, en la Vega, hasta que me gradué y ya me casé porque yo me casé muy joven. Yo me casé a los 18 años. Imagínate, yo salí del colegio y ya yo tenía amores. Seguido, inmediatamente me casé con René, que estuvo con Rafael Tomás Fernández Domínguez porque él era cadete. Él fue de la primera, cambiando de tema, de la primera promoción de esa academia militar. Ellos fueron los primeros que se graduaron en 1956. Ahora, yo quiero abordar, yo quiero abordar un tema que es un tema patriótico que tiene que ver con el país y que tiene que ver con una persona que hay algunos que dicen que son cinco esa persona por sus diferentes actuaciones que tuvo en el país. Se trata de Francisco Alberto Camaño de Llón. ¿Cómo se vincula usted a Francisco Alberto Camaño? ¿Y qué nos puede usted contar sobre Francisco Alberto Camaño? Esta vinculación con Fernández Domínguez. ¿Dónde estaba Francisco Alberto Camaño cuando Fernández Domínguez lo invita a venir a la República Dominicana? Porque hay otros sectores que dicen que Fernández Domínguez es el verdadero héroe de la revolución del 65. Hay otros que se le atribuyen a Camaño porque Camaño dicen otros sectores que tuvo otras acciones que que lo colocan en un lugar no en el que fue colocado cuando participó la revolución del 65. Bueno, yo creo que entendí claramente lo que tú quieres decir con Camaño porque en ese libro en este libro yo entrevisté a los que quedan vivos de que se unieron a Rafael Tomás Fernández Domínguez cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez tuvo estaba en la academia militar Muy bien Camaño no estaba en la academia Camaño lo vamos a hablar más adelante para que el que escuche pueda entender cómo fue que sucedió todo porque yo por eso yo dije a mi hijo bueno, tú quieres saber pues yo te lo voy a escribir porque es una historia que yo creo que ha sido muy han hablado mucho y no realmente personas que no estuvieron en la revolución yo mi primer hijo lo tuve durante la revolución de abril en 1965 y estuve en Ciudad Nueva y viví la revolución con mi esposo entonces yo digo es que hay muchas cosas que como que hay que aclarar correcto entonces contestando tu pregunta te voy a comenzar como cuando nace un niño ¿verdad? dan el golpe brevemente porque tengo una historia larga dan el golpe de estado en 1963 a Juan Bosch ya Rafael Tomás Fernández Domínguez sabía porque acuérdate que él era el director de la Academia Militar Batallas de la Carrera correcto él se reunía con los hartos jerarcas militares secretario de estado secretario de ahí para arriba ¿verdad? secretario de la Fuerza Armada y cuando estaba en reunión el secretario de todos los ministerios entonces él escuchaba porque delante de él hablaban ellos no se iban a imaginar nunca en la vida que Rafael Tomás Fernández Domínguez estaba en desacuerdo con violar una constitución porque Juan Bosch fue elegido por el pueblo él no fue puesto ni con trampa ni cambiando actas de nacimiento como han hecho mucho que así que han podido mantenerse después de eso en muchos años dirigiendo el país Rafael Tomás Fernández Domínguez era hijo de un general muy conocido en el país entonces él fue muy educado fuera del país y una persona muy seria yo he estudiado su vida yo he ido a su casa donde él nació y todo y porque quería profundizar no solamente la parte militar sino la psicológica la emocional su carácter entonces él era un hombre que quizá fuera de serie para ser militar para ser director por eso él tuvo mucho cuidado al escoger los 11 militares para que se unieran a él a ver cómo coordinaban eso fue en el 63 inmediatamente porque esos 11 militares desde que se supo que ellos iban a dar como una especie de contragolpe pues a ellos lo cancelaron inmediatamente y ¿qué hicieron con Rafael? lo mandaron fuera del país con su familia ¿y dónde estaba Francisco Alberto en ese momento? pues Francisco todavía no Francisco Camaño no estaba en el panorama si lo podemos decir de una manera sencilla entonces él era militar pero cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez vino al país en ese diciembre del 1964 durante ese año ese grupo de 11 militares se mantuvieron trabajando organizando haciendo planos y buscando más personas para que comunicando a una persona muy seria como por ejemplo Peña Gómez mira estamos haciendo esto personas de su confianza diría yo buscando consenso no y organizándose organizándose en todos los aspectos porque ellos eran todos militares profesionales que habían estudiado fuera de aquí fue la primera vez que esta academia graduó a este grupo que ya todos se han muerto y nada más quedan tres vivos porque la chapele pobrecito es que uno de ellos está bastante enfermito entonces después queda Freddy Piantini y José Jiménez que es mi esposo de esos 11 porque con con Rafael eran 12 Rafael se enteró durante el 60 en el 63 y le dijo a Juan Bosch fue al palacio y le dijo mire señor presidente le van a dar un golpe de estado pero yo tengo nosotros conmigo somos 12 militares que podemos evitar ese golpe y Juan Bosch no le creyó le dijo pero no solo que no le creyó a mi hijo pero que así mismo usó la palabra a mi hijo porque yo era o era porque la esposa de Rafael se murió Arlete 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 Fernández y ella hablaba nosotros hablábamos continuamente pero él no hablaba eso con Arlete eso fue después que se supo porque ese era un secreto militar yo nunca supe jamás ni las otras compañeras mi esposa de los otros 11 que ellos estaban organizándose secretamente es por eso que te digo que hay muchas cosas que se han inventado entonces ¿qué pasó entonces en ese 1964 63 pues se fuera bueno o lo fueron lo mandaron como agregado militar a España primero ¿verdad? y después a Chile entonces él desde allá se comunicaba con el grupo como le llaman ellos ¿verdad? entonces en el 1964 él vino al país porque le dieron permiso entonces de 48 horas no, no vino Rafael Tomás y invitó a Camaño de Ño para que se uniera y le explicó lo que estaba pasando porque Juan Bosco porque Camaño no pasó por la academia no por la academia militar no por la batalla de la carrera no él se prepararía muy bien preparado porque él hizo un trabajo excelente y ahí llegamos ahorita él estaba en el escalafón en el tercer lugar pero Camaño estaba en el país cuando Rafael Fernández viene o estaba fuera en el 64 no, él estaba aquí él era militar muy bien entonces Rafael secretamente lo invitó porque yo era amigo el papá de Camaño también era general entonces cuando él le habló a Camaño para invitarlo también entonces le dice le explicó el plan Camaño le dijo déjame hablar con mi papá eso está escrito porque yo les traje del libro de Atlete Fernández entonces cuando él conversó con su papá su papá le dijo de acuerdo a lo que él le dijo verdad lo que hemos aprendido con Atlete le dijo si es con Rafaelito yo te doy mi permiso si es con Rafaelito porque el papá de Camaño conocía muy bien a Rafael y obviamente le tenía confianza al joven sabía la calidad de ser humano que era entonces secretamente pues Camaño Dolora Fernández y un grupo pudo en ese viaje que él hizo pero nada más le dieron le dieron muy pocas horas para estar en el país entonces ya tenía militares que estaban dentro de la Fuerza Armada ya verdad más personas porque ellos no podían en este país hacer eso ellos necesitaban unirse como por ejemplo Veragóico para cuando tuviera que hablar por las radios Peñagome para llamar al pueblo etcétera etcétera porque ellos no sabían en qué momento iba a estallar entonces cuando yo estaba en mi casa en Villa Tapia que ya era Villa Tapia en esa época pues René iba en el camino en el 25 escuchó iba en el carro que lo llevaba a Villa Tapia y escuchó que ya había comenzado la revolución lo que yo esperaba que en cualquier momento le iba a tocar entonces él inmediatamente salió del carro porque le tomó en el 25 y ahí fue a esa fortaleza se vistió de militar con los ametralladores hizo todo lo que ellos saben porque ellos eso fue lo que estudiaron esa es su área entonces ya estaba el país revuelto porque ya había comenzado pero no era ese día que iba a comenzar lo que pasa es que alguien lo delató y tuvieron esa era la consigna si lo delatan tienen que accionar todo por eso yo estaba muy preparado todo todo porque ellos solo lo podían ellos tenían que poco a poco pero ya pasó 63 y 64 ya iba para el 65 que era cuando ya estaba todo organizado entonces los militares así como camayo como todos los que estudiaron en la en la academia y todo tienen un escalafón organizado si yo si me matan yo soy el número uno yo dirijo era Rafael Tomás pero Rafael Tomás lo mataron no estaba digo eso viene después no estaba en el país ¿quién era el segundo? Hernando Ramírez ¿dónde estaba Hernando el coronel Hernando Ramírez? estaba en la clínica de Gómez Patiño enfermo ¿quién era el tercero? Camaño de Dios si después de Camaño gracias a Dios que no le pasó nada había Ramón Pérez un ejemplo Ramón Pérez tenía porque los militares de esa categoría son organizados ellos no hacen las cosas lo lógico ven tú no no eso no es que mira ven tú no eso está inscrito tienen que obedecer de acuerdo al rango de cada uno es decir ¿qué Camaño fue el comandante en jefe automáticamente ni estaba el número uno ni estaba el número dos él era el número tres tenía que ser el comandante en jefe que hizo un buen trabajo excelente donde quiera que esté que Dios lo proteja pudiéramos decir que el azar de la historia lo acompañó ¿la? el azar de la historia lo acompañó a Camaño claro 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 podemos decirlo sí porque él fue el comandante en jefe de esa revolución es decir que él era el que mandaba él tenía la posición número uno porque cuando vino Rafael Tomás Fernández Domínguez que pudo entrar con todo el trabajo del mundo a él cuando fue a tomar el palacio lo mataron en mayo de 19 del 65 es decir que la historia hay que contarla tal como es no inventar ni yo estuve ahí ni yo no tuve no 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 la historia se cuenta tal como es ¿cómo es posible? como yo te dije antes que yo voy a las universidades a hablar de este libro y hay estudiantes que yo le pregunto como para comenzar un ice breaking como dicen en inglés que como como una manera de romper el hielo ¿verdad? ok vamos a hablar ahora vamos a ver vamos antes de hablar del libro que vamos a ver quién fue el ideólogo de la independencia dominicana y el del lado le dice bueno yo creo para mí que fue Mella no 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 que Mella fue Sánchez y yo estoy oyendo porque estoy cerca y dice bueno pues entonces sería Duarte algo que no es seguro ¿verdad? entonces ¿cómo es posible que enseñen la historia y no la enseñen cuando están explicando la historia acerca de por lo menos quién fue los tres padres de la patria ok pero entre ellos tres hubo un ideólogo por supuesto entonces en el caso específico de la revolución de abril yo digo pero hablan Camaño hizo un trabajo excelente durante la revolución de abril hay que darle todo el crédito el ideólogo pero ¿quién fue el ideólogo que preparó eso tres años después del 63 63 64 65 o sea dos años y medio ¿qué supone usted que pasó en Camaño que después de haber logrado esta hazaña o él no se dio cuenta la hazaña que había logrado y entonces luego se va a lo envían a a Inglaterra eso es lo que tengo entendido si así fue entonces de ahí para allá ¿qué pasó? bueno en la historia sabemos que se han escrito muchos libros acerca de cuando él se fue para Cuba eso todo el mundo lo sabe de Inglaterra a Cuba a prepararse porque él quería regresar al país muy bien pero él hizo algunos trámites aquí en República Dominicana para para que se le permitiera y que no se interpretara como que era una violación de de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas o de la Constitución de la República porque evidentemente siendo un coronel que está que está representando la República Dominicana como agregado militar obviamente tiene que regirse no por las leyes inglesas sino por las leyes dominicanas orgánicas de la República Dominicana exacto sí bueno desafortunadamente él está muerto que sería la persona más ideal para aclarar esa situación porque cuando al irse a Cuba desafortunadamente a esa revolución de abril le dieron muchos muchos nombres había desprecio había desprecio hacia ellos un desprecio sutil como por ejemplo cuando a mí me decían que estaba ya yo había dado a luz a mi primer hijo yo estaba en la casa de mis padres en el Cibao entonces me decía oye dile a tu marido que venga que tu hijo lo que necesita es un padre no un héroe y yo digo pero yo tengo que respetar a mi esposo si él cree que lo que está haciendo es por el bien del país porque quizá ahora muchas personas por ignorancia no entienden y además como lo han han dicho tantas cosas que no es verdad que si ellos eso es un grupo de comunistas que ese es un grupo de esto y que ese es un grupo de lo otro un grupo de loco porque todo el que no entiende lo que está pasando de una vez loco pero hay una cosa por definición quiero acudir a la maestra por definición revolución implica que los países entonces son objetos de cambiar de pensamiento de costumbre de hábitos sin embargo en la República Dominicana no se produjo eso porque hay un sector que dice que es una revolución otro dice que fue una 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 revuelta entonces ¿cómo lo podemos ¿cómo podemos calificar lo que sucedió en República Dominicana? bueno lo primero es que lo que dicen eso que fue una revuelta y que fue un grupo de loco de comunistas y de yo no sé ni qué debiera leer informarse bien de diferentes con diferentes vamos a decir libros que se han escrito cuando tú lees un libro eso no quiere decir que tú tienes que creerlo todo pero sí es todo lo que tú consideres porque si coincidencia no es coincidencia que tú escribes y dice lo mismo y el otro dice lo mismo y entonces son personas serias pues tú tienes que creerle y la historia lo dice muy claro que eso no fue un grupo de locos que eso no fue un grupo de comunistas de que asociaran cuando Camaño se fue a Cuba que ah mira tú ves ahí está mira dónde está no él se fue porque él quería regresar al país y además según cuenta la historia a él lo engañaron porque él creía como que iba a tener el apoyo del pueblo pero ya la mayoría de los que estaban en la revolución de abril estaban fuera del país como los 11 militares que se unieron a Rafael Tomás Fernández Domínguez ellos los 11 estaban fuera de aquí tuvimos que irnos nosotros tuvimos que irnos porque a René fueron a matarlos no una ni dos veces a la casa y inició una persecución después claro y todo el mundo sabe eso entonces o la mayoría diríamos que de esa época porque los jóvenes yo hablo con muchos jóvenes de 50 años para ir adelante y cuando yo le pregunto ¿qué sabes tú de la revolución de abril? ¿por qué sería que se hizo eso? ah, yo no sé eso a mí nunca me lo enseñaron en la escuela entonces yo me puse a investigar y los libros digo pero es verdad que no está entonces es bueno que todos los estudiantes por lo menos lean si no este libro que es bien barato que está en la UAS por 200 pesos para que por lo menos tengan una idea para ver exactamente qué fue lo que sucedió cómo fue que sucedió porque está conciso y preciso para que lo lean porque no hay 400 páginas ni 500 ¿Tienes alguna valoración de cuando Camaño vino a tumbar a derribar a deponer el gobierno de Joaquín Malaguer ¿Tienes alguna valoración de eso? ¿Cómo lo calificaría si quiere calificarlo o no? ¿O si quiere dejárselo a la historia? Yo solo dejaría la historia y por lo que yo he escuchado fue muy triste porque lo que yo he he conversado con familiares de él que me han dicho que él estaba muy triste de ver como que esa revolución tanto miles de personas que murieron y como que fue un balde ¿Ves? realmente fue muy triste todo lo que le sucedió a él muy triste y ya eso ahí podemos hablar ya en la parte psicológica no solamente como militar porque una persona que ame su país como lo amaba él una persona que demostró también ser un militar obedecer órdenes porque a veces ellos hacen cosas vamos a decir pero ellos tienen que obedecer órdenes él era un hijo de un militar educado preparado fuera inclusive del país es decir que yo diría que para él sería muy triste sentirse solo en Londres caminando por las calles desesperanzado y de acuerdo a lo que se cuenta ¿verdad? y que algunos les han escrito que lo invitaron en Cuba que lo iban a ayudar pero según tengo entendido y no estoy tan informada vamos a decir cómo se cuenta así la historia no no como tú las cuentas que está escrita porque lo viviste porque eso está allá que lo puede buscar en todas partes eso no está aquí en este libro pero así hablando vagamente yo me imagino que para él eso sería una frustración muy grande porque él cuando llegó aquí no recibió la ayuda de las que él esperaba y no sé muy triste muy triste inclusive para él todos sus familiares yo lo siento muchísimo la verdad y psicológicamente hablando él estaría destruido de verse solo prácticamente solo dicen algunos doctora traicionado también porque se sintió traicionado que no lo ayudaron que tú bueno que fue un que fue un para él si él pudiera hablar yo me imagino que no estaría muy lejos de lo que yo estoy diciendo dicen algunos doctora que si Camaño hubiera venido en paz en tranquilidad hubiera llegado a ser presidente de manera legítima es decir por voto por el auge que tenía Camaño el aura y lo propio de Fernández Domínguez sí tal vez sí y hubiera sido muy bueno porque lo lo que ellos en lo que ellos se envolvían y actuaban lo hacían muy bien yo esa es mi percepción también verdad yo creo que sí pero esa no era la intención de ellos porque el militar no no trabaja sobre todo Fernando Domínguez yo a Camaño no lo conocía pero me imagino que tampoco tú sabes su interés era retornar la constitución del 63 que fue violada y eso es lo que ellos le enseñan es decir que ellos fueron castigados esos militares porque eso era lo que yo decía estos militares se les enseñó en esta academia militar batalla la carrera usted tiene que defender la constitución por encima de todo entonces a los 11 que se unieron a Rafael Tomás Fernando Domínguez lo cancelan ¿qué impulsa a Fernando Domínguez esa 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 fuerza ¿qué le impulsa a la familia ustedes lo ha llegado su padre ¿cómo? bueno yo no creo que su padre que no puede descansar no sé porque su padre era un militar yo te diría de acuerdo a lo que yo he escuchado que fue formado durante la época de Trujillo seguidor de ese régimen y aunque él adoraba a su papá él en muchas cosas no estaba de acuerdo con su padre y eso es normal tú lo sabes que los jóvenes muchas veces no están de acuerdo con los padres con los ideales sobre todo esos ideales que él tenía de la democracia de cambiarla en la manera de pensar de muchos militares de esa época tú sabes el ideal de él era tener una fuerza armada moderna democrática y un presidente elegido democráticamente como fue Juan Bosch pudiéramos decir que Rafael Fernández Domínguez fue un adelantado de su época y dentro de las Fuerzas Armadas yo diría que sí yo diría que sí es una pena que lo mataron una pena muy grande pero yo te estaba diciendo algo con respecto a cuando yo entrevisté los 11 militares que estaban vivos que ya como te dije no están solamente quedan 3 por ejemplo cuando yo entrevisté a Freddy y está escrito aquí en el libro yo le pregunté Freddy ¿qué tú opinas con eso de que decían que ustedes eran comunistas? dice Freddy él me contestó en la revolución cuando nosotros estábamos disparando en los comandos y donde quiera nosotros no podíamos preguntarle el que estaba al lado y tú de qué partido eres? a mí me pareció graciosa la respuesta de Freddy me pareció muy graciosa graciosa yo lo quiero muchísimo porque somos una familia sí yo lo quiero muchísimo y me dio mucha risa cuando él me dijo yo no puedo yo no podía ni ninguno de mis compañeros preguntarle de la virtud de qué partido eres porque es gracioso ¿verdad? es muy difícil pero mira acá ¿qué es eso de comunistas? nosotros estábamos defendiendo la soberanía de este país teníamos una invasión ya porque el primero fue un movimiento rastricida ¿verdad? porque era entre hermanos que una pena como los hermanos bueno hermanos de armas y del mismo país que tengas tú que estar combatiendo con ellos ¿verdad? por cuestión de ideología y todo pero después se convirtió en una guerra cuando llegaron los americanos y las fuerzas interamericanas de paz que de paz yo no me imagino nada según le contaron ellos ¿quién sería quién fue que optó por solicitar que viniera una intervención norteamericana? ¿o a qué vinieran los americanos? aquí vino la OEA y yo lo escribí ahí eso está escrito en el libro el que era presidente de la OEA a pedir perdón a los 50 años después y también está escrito aquí que Bill Johnson cuando invitó Lyndon B. Johnson cuando invitó a García Godoy que era embajador en un avión que invitó todos los ¿cómo se llama esto? embajadores de Latinoamérica lo sentó a su lado porque me me lo contó Leo Beato que para descansar que él se lo dijo que era muy amigo entonces dice a mí me informaron mal nosotros tuvimos la información muy distorsionada de la realidad de la República Dominicana esa guerra no fue ni siquiera necesaria pero qué triste reconocerlo ya después de tantos años y después de tantos muertos porque el que vivió la revolución de abril aquí eso fue una cosa terrible las ametralladas o sea los aviones de Westing ametrallando a personas inocentes personas que no estaban peleando o sea no eran militares ni nada eso fue una cosa triste muy triste yo me imagino que todo el mundo debiera leerlo para saber lo que cuesta una democracia verdadera al día de hoy qué piensa su esposo de todo aquello y todo esto cómo ha cambiado la República Dominicana si valió la pena bueno yo te puedo decir que yo creo que esas respuestas te las podría dar él porque yo tengo ¿y usted qué cree? yo no sé qué contestaste bueno yo creo que aquí en la República Dominicana hace falta dejar el interés y ser un poquito más patriota porque yo veo como que muchas personas entran a la política y a tener trabajo y no eso es mi observación ¿verdad? y con esto de que se han hecho tantas cosas desagradables dentro del gobierno entonces eso no es ser patriota cuando tú tienes que hacer algo para tú beneficiarte y pasarle por encima a lo demás un país que tiene tanta pobreza eso a mí no me nadie me diga ¿se considera usted una mujer revolucionaria? yo sí yo sí yo sí yo soy revolucionaria porque yo no o no no decir revolucionario sino yo voy en contra de la injusticia es mejor así es más bonito decirlo así porque yo no estoy de acuerdo con la como dicen por ahí la poca vergüenza la irresponsabilidad y querer tener un doble cara una doble moral ok delante yo demuestro que soy una persona seria pero quién sabe lo que yo esté haciendo yo así no la maestra la maestra dice bueno hemos ha transcurrido 60 años 60 años han transcurrido 60 años aspiramos a una democracia con libertades ¿qué porcentaje del 1 al 10 valió la pena que se produjera esa revolución del 65 con relación a las aspiraciones que había en ese entonces hoy día bueno esa es una pregunta que la historia después de eso no nos ha dado muy buenas respuestas eso no te puedo decir no no porque tuvimos un balaguero vamos a comenzar por ahí correcto tuvimos un balaguero que duró yo no sé cuántos años matando los cerebros que habían aquí de esos jóvenes universitarios persiguiendo a todos los que estuvieron en la revolución después de eso vinieron otro gobierno no sé sinceramente yo no creo no sé yo estoy mira antes de durante las elecciones pasadas yo me recuerdo que yo presenté un acta de nacimiento de mi mamá mi mamá se llamaba Esbelia y yo no podía sacar un pasaporte dominicano porque yo tengo mis pasaportes de Estados Unidos pues yo trabajaba y necesité hacerme ciudadana americana y lo hice consciente lo hice muy consciente porque en el libro yo explico muy claro que yo cuando fui a Estados Unidos como producto de los años 60 yo no era no era muy yanquista vamos a decirle por mi ignorancia pero después que yo estudié la historia de Estados Unidos enseñé 17 años de sociales me di cuenta de lo equivocada que yo estaba porque realmente Estados Unidos le pertenece a todos ahí los que había que eran indios cuando llegaron los ingleses y cuando llegaron los alemanes y los franceses entonces es un país de migrantes lo que tú tienes que hacer cuando tú llegas a un lugar así es tú tratar de hacerlo mejor y ser agradecida porque te recibieron pudiste superarte no fuiste una carga de ese país como hay personas que van a hacer cargas una vergüenza entonces como te digo es muy complejo todo el sistema ¿qué cambiaría usted? ¿qué cambiaría? que murieron tantos y tantas personas aquí para que haya una verdadera democracia ¿qué cambiaría usted ya finalmente? bueno mijo aquí hay que por lo menos educar educar a mí me preocupa la educación yo como vuelvo y te digo lo mismo que hablé el primer día desde la capital no van a poder controlarlo vamos a tener problemas y esas huelgas que hace la ADP la ADP que se encargue como en todos los países del mundo de ayudar a los maestros que ellos tengan un salario decente pero que no entren y de una vez tienen que ser por escalafón a medida que ellos vayan demostrando que verdaderamente quieren ser educadores porque educar es una de las carreras más difíciles y la más malvagada desafortunadamente muchas gracias le agradezco sinceramente que haya que nos haya concedido esta conversación porque la verdad es que ha sido muy satisfactoria y y ha cumplido con todo las expectativas que nosotros teníamos muchas gracias a la orden y a ustedes señores gracias por estar con nosotros en otra oportunidad vamos a abordar otros temas que tienen que ver con la educación con la doctora Florype Ana Florype Jiménez hasta pronto con la doctora Gracias.